Bienvenidos a Fútbol 360 EC con la mejor información deportiva Según una fuente, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol se dará a conocer la resolución de Bayron Castillo entre las 8 y 10 a.m. de Ecuador el viernes 10 de junio Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol se mostraron siempre confiados asegurando que están ajustados a derecho y con todo en regla Ante los rumores, se pudo conocer los detalles del futuro de Joaquín Vergés, figura del cual aseo en la primera etapa de la Liga Pro Vergés no jugará en 9 de octubre, descartando así una de las primeras olas de rumores Además, Leonardo Banegas, entrenador del cual aseo expresó que lo más probable es que Vergés deja al equipo al tener varias ofertas En caso de que Manuel Martínez deja al equipo, Vergés llegaría a Barcelona La Liga Mexicana anunció a los nominados para los premios de la temporada 2021-2022 El tricolor Ángel Mena de las filas de León se encuentra entre los candidatos para ganar el Balón de Oro de la temporada El atacante ecuatoriano cerró el torneo de clausura con 4 anotaciones ¡Treisma! ¡La Liga Mexicana! El tricolor Ángel Mena de las filas de la panodré